Bienvenidos al Eco Festival número 3 que está realizando la empresa de servicios públicos municipales de Cibaté. Hoy tenemos la dinámica de disfraces ecológicos como pueden ver ustedes y también tenemos muchas muestras culturales, gastronómicas y la entrega de verdecita. Veamos cómo se desarrolla la jornada. Hola, pues bienvenidos al tercer Eco Festival que se está desarrollando aquí en el Santa Isabel. Hoy tenemos algo muy, muy interesante que es el Eco Disfraz. Ya han llegado participantes, hay varios disfraces muy novedosos. Nuestro Eco Festival se basa en el trabajo, en el reconocer los diferentes emprendimientos del municipio de Cibaté a nivel gastronómico, a nivel artesanal y otro tipo de empresas y emprendimientos que tienen y que apoyan el medio ambiente. Continuamos en el Eco Festival número 3 que se está realizando aquí en el municipio de Cibaté y nos acompaña Alexandra Franco, quien es subgerente administrativa y comercial de la empresa de servicios públicos de Cibaté y nos va a contar de qué se trata toda esta actividad, qué vamos a encontrar. Bueno, el Eco Festival ya es una actividad que venimos haciendo desde el año pasado en la empresa. Hoy estamos haciendo la tercera versión del año 2023 y hoy tenemos una temática muy chévere que es un concurso Eco Disfraz para las mascotas. Bueno, aparte del concurso de las mascotas sabemos que todavía estamos haciendo entrega de Verdecita. ¿Cómo es el proceso de la entrega? ¿Qué papeles debemos traer para que nos entreguen a Verdecita? Bueno, sí, estamos haciendo la entrega de Verdecita, ya nos quedan pocas canecas por entregar, entonces los invito para que vengan, recojan su caneca, lo pueden hacer acá en los Eco Festivales o lo pueden hacer en la oficina de empresa de servicios públicos, solamente tienen que llevar su factura de acueducto y la cédula de ciudadanía y pues ya es muy fácil reclamarla, tiene un costo de 6 mil pesos, es una suma muy módica y el servicio que presta esta caneca es muy importante para que contribuyamos con el tema del cuidado y conservación del medio ambiente. Es importante mencionarle a las personas que los 6 mil pesos que tú mencionas van a estar, es en la factura, que no hay que darle dinero a ninguna persona fuera, digamos, de la factura y que aparte también encontramos muestras gastronómicas acá, ¿verdad? Sí, bueno, el cobro de la caneca de Verdecita se hace solamente en la factura, como tú dices, eso es importante resaltar. Y acá en el Eco Festival tenemos ventas de garaje, tenemos gastronomía, tenemos ventas de artesanías, tenemos los servicios que presta la empresa de servicios públicos y pues todas las temáticas que traemos en cada uno de los festivales o de los ecofestivales que hemos venido realizando este año y el año pasado. Gerente, entonces invitemos a las personas a que participen de los demás ecofestivales porque van a haber más. Sí, va a haber. Y pues que vengan y participen el día de hoy. Bueno, sí, siempre los son chinguitadísimos, bienvenidísimos a estos ecofestivales. El próximo ecofestival lo realizaremos el 3 de noviembre en el parque principal de nuestro municipio, este querido Cibaté. Allí vamos a tener muestras empresariales de los colegios, esas propuestas ambientales de emprendimiento que tienen las instituciones educativas de nuestro municipio. Es muy importante que las conozcamos, que participemos, que las apoyemos, ¿sí? Y que nos llevemos todas esas ideas de emprendimientos que salen de acá y que son productos Cibaté. Claro que sí, sugerente. Muchas gracias. Entonces, aquí está el ecofestival. ¡Gracias! Conexión El Noticiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!